Para celebrar el Día Internacional de la Arqueología he venido al municipio albaceteño de Lezuza, en concreto al yacimiento íbero y romano de Libisosa. Aquí para reivindicar los muchísimos proyectos que tenemos en Castilla-La Mancha de arqueología, muchos financiados con ayuntamientos, con el gobierno regional, las diputaciones, con los grupos de desarrollo y también a veces con instituciones privadas que ayudan. Y también para agradecer a la ingente cantidad de voluntarios y profesionales que hacen un magnífico trabajo. Ojalá sirvan también para potenciar nuestro turismo y mejorar la economía de Castilla-La Mancha. ¡Feliz Día de Arqueología! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!